Hola abejitas bienvenidos a la colmena para la receta de hoy vamos a hacer un pan rollo o pan cascarita para los ingredientes necesitamos 500 gramos de harina 200 mililitros de agua 20 gramos de levadura 10 gramos de sal 60 gramos de mantequilla empomada 60 gramos de azúcar ahora en un bol agregamos nuestros ingredientes ponemos harina nuestra azúcar sal mantequilla y el ya ya amasamos todos nuestros ingredientes muy bien y el agua lo vamos agregando poco a poco mientras nuestra masa vaya necesitando de momento mi masa ya necesita agua porque está muy seca entonces le vamos agregando poquito ya poco y seguimos amasando hasta que todos nuestros ingredientes y harina se hayan integrado después de amasar lanzamos bola la dejamos por una hora que hasta que crezca el doble de su tamaño nuestra masa ya reposó la hora ahora la ponemos en el mesón ya con harina y amasamos y amasamos ahora con nuestra masa hacemos un cuadrado y amasó 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 después de aplanar nuestra masa la masa le ponemos le ponemos 160 gramos de mantequilla le ponemos 160 gramos de mantequilla dejando 3 centímetros de borde lo pueden hacer con las manos o con una cuchara o algo después de agregar la mitad de nuestra mantequilla hacemos un sencillo doblez nuestra masa nos tiene que quedar cuadrada colocamos harina, enharinamos para que nuestra masa no se pegue por la mantequilla que le habíamos agregado después de tener un rectángulo vamos a volver a aplanar para terminar de poner nuestra mantequilla después de volver a abrir la masa ponemos el restante de nuestra mantequilla después de haber terminado volvemos a doblar nuestra masa después de haber abrido nuestra masa vamos a cortar estas orillas para darle la forma de un cuadrado después vamos a porcionar nuestros rollos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo para hacer nuestro rollo primero hacemos el sello que es en la punta, presionamos un poco y listo agregamos un poco de la pequeña masa que nos sobró la ponemos, cogemos una punta cogemos la otra y enrollamos enrollas, jala enrolla, jala enrolla, jala enrolla, jala sucesivamente después de armar nuestros rollos los dejamos reposar por media hora ahora vamos a poner el horno a calentar a 170 grados por 15 minutos después de haber pasado los 15 minutos metemos nuestros panes y los dejamos a 20 o a 25 minutos enrolla, jala